El que sabe, sabe Ayapango es un pueblito como muchos que hay aquí En mi México querido, si no sabes hay de ti Todo el que quieras saber, Ayapango viene a ver El que sabe, sabe Ayapango es clave El que sabe, sabe Y es mejor saber Ayapango es clave Yo no puedo tenerte, ni dejarte, ni sé por qué Al dejarte o al tenerte Se encuentra un no sé qué para quererte Y muchos dicen que para olvidarte Para quererte, para olvidarte, para olvidarte, para quererte Pues ni quieres dejarme, ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte Que la mitad Que la mitad se incline a aborrecerte Aunque la otra mitad, aunque la otra mitad Se incline a amarte Se incline a amarte Que la mitad se incline a aborrecerte Aunque la otra mitad Aunque la mitad Se incline a amarte Que la mitad se incline a amarte Que la mitad se incline a amarte Que la mitad se incline a amarte Mira, yo no soy vendedor Si ando vendiendo estas cosas Es porque estoy ayudando a una personita Que si tú supieras de quién se trata Me comprabas esto y me encargabas más, hombre Además, yo te los estoy rematando No, no, don Nico, no Mire, cuando traiga algo que pues me llene el ojo Entonces con todo gusto No, pero eso no, de plano, no, no, no Bueno, pues entonces Te has perdido de hacer una buena acción ¿Y don Fulgor? Por ahí anda Mire, aquí viene Aquí viene Aquí ando ¡Don Fulgor! ¿Qué pasa? Mira usted Ando vendiendo estas camisetas muy resistentes Ah, de futbolista, ¿verdad? Sí ¿Se compra? Muy bonita, muy bonita Pues te compro una Una docena por lo menos, don Fulgor No, pero si yo no tengo equipo, pues ¿cómo? No, ya sé que no tiene usted equipo Pero tiene usted muchos trabajadores aquí ¿No les gustaría a usted verlos así uniformaditos? A todos uniformados como jugadores Pues sí Incúlquenle usted el deporte, hombre Pero Además, mire usted Estas camisetas son muy resistentes ¿Eh? Y se puede hacer de la talla que usted quiera Ah, sí, se estira Sí Los futbolistas, mire, los futbolistas sudan, ¿no? Algunos Bueno, pues los trabajadores también, don Fulgor, hombre Eso sí, eso sí Bueno, entonces, este Tengo, mire, para Remillo tengo talla También para el caballo Bueno, entonces, una docenita La compro ¿Una docena? Sí, pasame a dejar ahí al despacho ¿De veras una docena, hombre? De veras una docena Uy, pues ya me está encantado este negocio ¿Eh? Bueno, ahí se las voy a dejar Mañana, no, pasado mañana pasas a cobrar Pues no se le voy a olvidar No, no, no se me olvide Pues muchas gracias, ¿eh? A fuego, ¿eh? Hasta luego, don Nicolás ¿Qué pasó con el herrero? ¿Llegó? Ah, sí, llegó Llegó el herrero bueno, ¿eh? Vengase, vamos a verlo Ya ande rando ahí los caballos Yo venía por unos jabones, pero pues ya veo que no tiene No, no, sí tengo ¿Cuántos quieres? Deme cuatro Aquí los tienes Pues qué misterio se trae usted, doña Cuquita Ay, Amalita, tengo mucho miedo ¿De qué? ¿De que le roben la tienda? Peor que eso Don Fulgor me quiere quitar mi tienda Y por si acaso, pues la estoy vaciando para que así se encuentre el puro cascarón ¿Y ya habló con don Fulgor? No, no he hablado Pero me mandó a decir con don Remigio que le tengo que pagar esta misma semana Pues hable con él, doña Cuca A lo mejor le da un plazo más grande Pues a lo mejor tienes razón Pero de todas maneras voy a tener la mercancía escondida Me voy por ahí contigo, hija Nada se pierde con hablar, doña Cuca Hable con él Tienes razón Vámonos Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Ay, qué bonitos ojos tienes Ay, Teresita, no me digas que esta canción es bonita Este amoroso tormento que en mi corazón se ve Sé, sé que lo siento y no sé La causa porque lo siento Sé que lo siento y no sé La causa porque lo siento Siento una grave agonía por lograr un devaneo Siento una grave agonía por lograr un devaneo Que empieza como deseo y para en melancolía Que empieza como deseo y para en melancolía Ay, Teresita, pues si te salió rete bien Ay, y tú me lo dices porque... Bueno, pues... Pues porque te quiero, Teresita, pero además cantas como un ángel Y con mucho sentimiento No seas mentiroso Ay, Teresita Mire, patrón, hasta me siento futbolista Ah, cómo la vio Hola Buenas, don Fulgor Bueno Qué buenas noticias me traes No, pues no son buenas, don Fulgorcito No hay dinero Pues no lo he podido conseguir Don Fulgor, usted tiene que saber que yo voy viviendo al día Todo esto está pasando por el hecho de que... Tienes que decirle a tu hijo que trabaje Eso es todo Pero es que... Es que yo no quiero que trabaje Prefiero que siga estudiando Él no quiere tampoco seguir estudiando No le gusta Ponte firme, enérgica, mujer, hombre Pues yo qué más quisiera Pero él se niega No, es que... Eres una consentidora En fin, vamos a hablar de lo nuestro ¿Qué vamos a hacer? Pues... Yo venía a pedirle, por favor, que me diera un nuevo plazo ¿Cómo un nuevo plazo? Llevamos un año con los plazos, hombre No, no... Pues sí, don Fulgor, pero yo le he pagado los intereses ¿Pero de qué me sirven los intereses? El dinero ese ya vale la mitad Lo que te presté a principios del año Con eso, ahora compro apenas la mitad de lo que compraba entonces Date cuenta, hombre Sí, don Fulgor, ya lo sé En fin, por allá hay un papelito famoso Que se me había perdido, ¿verdad? Sí, pero yo se lo devolví porque era mi obligación Sí, tú lo encontraste y me lo devolviste En fin, mira, vamos a hacer lo siguiente Me pagas los meses de intereses que faltan por el resto del año Y te olvidas de la deuda ¿De veras, don Fulgor? ¿De veras? Yo soy un hombre de una sola palabra Pues muchas gracias De veras, te lo agradezco mucho, don Fulgor Óyeme ¿Qué? ¿No se te olvida algo? ¿Qué, don Fulgor? Los intereses del último mes, ¿no? Ah, sí Ah, sí Muchas gracias otra vez Ándale, tranquilízate Que ganen, que ganen las chivas Eh, hombre, pues qué pasó, qué pasaría que no llega Se me hace que ustedes lo escondieron, ¿eh? Sí, seguro Mira No, tú date por perdido el radio y el sombrero Porque Remigio no le va a ver ni el polvo a Manuel No, hombre, ¿qué? Si quieres le ponemos otra lanita al asunto Ah, sí, a ver, enséñame No, pues este, no tengo ahorita Pero, pues, ¿cuánto? ¿Cómo que cuantos cuernos? Yo nunca voy a volver a ver mi dinero Ah, ¿qué habrá pasado con los corredores, Nico? Pues a mí se me hace que Remigio está, este, tardándose demasiado Para poner nervioso a Manuel, tú Ah, sí, pero ¿y Manuel? Pues dijo que iba a llegar temprano Bueno, ya vendrá Mira, ahí está ¡Párale, Remigio, hombre! ¡Te estamos esperando! ¡Ahora sí llegó la hora de demostrarles! ¡Hurra, hurra! ¡Yupi! Martita Oiga Ah, ¿qué? ¿Seguimos en lo que tratamos la otra vez? ¿Yo tengo mi palabra? Bueno, pues entonces vaya pensando ¿Dónde quiere que la invite a comer? Yo creo que voy a festejar con los muchachos Para celebrar el triunfo de Manuel ¡Eso! Ya veremos, Martita, ya veremos Usted ha ganado, hombre, mire de ahí Me está preocupando la tardanza de Manuel, Nico Pues se me hace que ya le entró miedo, tú Ay, sí Si Manuel no es como usted ¿Qué pasó, Martita? Tuve esta derejita, amor ¿Qué se me hace que lo voy a ir a buscar? No, 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 hijita Déjalo Ya vendrá Pues desde ayer que la miro así, cansadota Pero no pensé que fuera a seguir igual Fíjate que este animal está bastante débil ¿Pero tú sabes por qué? Pues sí, se enfermó del estómago ¿Y qué casualidad que ahora que vas a correr en él? ¿Qué? ¿A poco usted cree que alguien quiso...? Mira Este animal está muy débil Pero no tiene ningún síntoma de enfermedad Está débil por tantas deposiciones Le pusieron una purga bastante fuerte Oiga, ¿pero quién? ¿Y por qué? Pues muy sencillo Alguien que no quiera que corras en él O que esté en malas condiciones para la carrera Pero se les pasó la mano a estos O sea, a lo mejor fue alguien que apostó contra mí ¿O a lo mejor el mismo Remigio? Eso sí, quién sabe Oiga, ¿y no puede darle algo como para que se componga? No, solito se va a componer No más que le pase el efecto de la purga Me lleve el tren ¿Y ahora van a pensar que me rajé? Yo puedo ir y certificar que está enfermo ¿Sí? Nos vamos, está bueno Aquí lo voy a dejar Pobrecito animal Oiga, don Quirino ¿Sí? Se me hace que Manuelito ya se nos pandió Mire, mejor ya dígaselo a la gente y ya, ahí queda la cosa Vamos a esperar un rato, Remigio Manuel no es de esos Pues sí, pero yo estoy fastidiado de estarlo esperando Y es mucho Allí viene, Manuel ¿Dónde? Ahí viene, pero sin caballo ¿Qué pasó, Manuel? A ver qué pretexto trae ahora ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó, Manuel? Pues qué pasó, hombre Fíjate, Remigio, que no se va a poder hacer la carrera porque mi yegua se enfermó A mí se me hace que el que se enfermó fue a otro A la yegua de Manuel le pusieron una purga muy fuerte No puede ni levantarse Yo lo certifico A mí se me hace que hasta purgaste tú mismo a la yegua Ah, ¿cómo crees, Remigio? Pues si lo que yo quería era ganar esta carrera Manuel es gente derecha, Remigio No, 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 señor, si eso no se pone en duda Pero mire, como no presentó la yegua Usted me da a mí por ganada la carrera Ah, ¿cómo crees, Remigio? Si no se corrió la carrera ¿Y qué no presentaste la yegua? ¿Qué pasó? Te vas cayendo con mi dinero y mis cosas Pero si la carrera se suspendió, Chepe Si se suspendió fue porque Manuel no trajo caballo No, ni tú ni yo, no ganó nadie Remigio ganó la carrera La carrera se suspendió, Chepe, ¿quién ganó? ¡Cáete con mi dinero! ¡No me caigo nada! ¡Va, dale Lencho, dame un... Bueno, 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 ya no hubo carrera Cada quien a su casa Oye, Remigio, pues nomás que se componga mi yegua, ¿no la echamos? Sí, nomás que se componga Hay un día de esto, de verdad, un día de esto, sí, como nombre Vámonos Remigio, Remigio ¿Qué pasó ahora, Chepe? ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció qué? La pulguita que le di a la yegua Entonces tú fuiste el que le... Ay, Chepe, pero cómo eres bruto, de veras que... ¡Ay, chigua! ¡Oye, Manuel! ¿Qué pasó? Hombre, Manuel, hace el favor de disculparme ¿Y ahora por qué? No, 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 te olvídalo Pero mira, la carrera que me propones la hacemos el día que tú dispongas, Manuel ¡Ah, pues te parece bien! ¡Ah, pues te parece bien! ¡Y una vez! No hay caballos, pero hay burros ¡Hombre, don Nicolás, pero cómo crees que usted... ¡Ándale, ándale, ándale! Que se uno a subir en un burro, alíquo ¡Móntate, móntate! ¡Tú, Manuel! ¡No, yo no! Yo soy del jinete ¡No, no, no! Oigan, don Nicolás Yo le tengo un jinete muy bueno ¡A ver quién es! ¡Pero bueno para eso! ¡A ver, chepecito! ¡¿Quién yo?! ¡A ver, tú mero, ándale! ¡Patecito a seis veces! ¡Ándale! 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 ¡A ver quién es el otro! ¡Acá, don Nicolás! ¡Sí! ¡Órale! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale! 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 ¡Vámonos! 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 Ay, qué bueno que llegaste, Teresita. Ya me estaba yo desvilando de sed. Pues es que llevas trabajando mucho rato. Desde la mañana estás arreglando eso. Ay, no es para tanto, Teresita. Pero lo peor de todo es que la bomba no va a quedar muy bien. Ay, ¿ha dado una lata? ¿Quién? Pues la bomba. Ah, yo creo que yo. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo vas? Cuando quieras más agüita me la pides. Sí, Teresita. Pues ay, don Quirino. Fíjese que precisamente le estaba yo diciendo a Teresita que la bomba no va a quedar muy bien. Ya no funciona. No, pues sí funciona. Pero no le puedo decir por cuánto tiempo. A mí se me hace que en un ratito se va a volver a descomponer. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Como la otra vez. Caray. Es lo que cuesta una nueva. No, don Quirino. Cuesta un ojo de la cara. этого es. Quirino. 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 ¡Ay, ay, doña Cuca! ¡Lincho, pero ¿por qué me asusta tanto? Yo vengo más asustado. ¿No ha oído usted estos ruidos infernales? ¡Claro que oigo! Por eso es que luego me pongo nerviosa. Oiga, en esa casa mataron a un rico comerciante español, ¿verdad? Debe ser su espíritu atormentado que viene a aclamar. ¡Venga! Ahí no mataron a ningún español, Lencho, por favor. Usted no sabe nada. Aquí la que sabe soy yo, que ha estado aquí toda mi vida. ¿A quién atienda? Aquí en el pueblo. Oiga, pero ahí no mataron a nadie, de verdad. Ahí no mataron a nadie. Esa casa eso era de una familia muy rica que vivió aquí en Ayapango. Ah, poco. Y claro, ya no viven allí. Quiere decir que los espíritus los expulsaron de la casa. Déjeme contarle. Eran gente que tenía muchas propiedades. Pero con la reforma agraria, pues les quitaron gran parte de la tierra. Y lo que quedó, pues yo no sé si lo vendieron o no. Pero todos se fueron del pueblo. ¿Y la casa? Pues quién sabe si todavía será de ellos. Pero tiene muchos años de estar abandonada. Por eso es que a mí me preocupa. Claro, tiene razón. Si nadie vive ahí, ¿por qué esos ruidos? Quiere decir, ¿sabe qué? A mí más en pena. No le quepa la menor duda, Cuquita. A mí más en pena. O ladrones. Eso es lo que me tiene con más preocupación. Que un día vayan ahí, no encuentren nada. ¿Y dónde se les ocurre atravesarse a ver qué hay aquí? No, pues usted pone debajo de la almohada una herradura usada, o unos tres pelitos de mandril, una cabeza de ajo y ya. Lo que tengo que hacer es hablar a la presidencia municipal para que investiguen. No, 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 Cuquita. Nada. Son ánimas en pena. Nada de ladrones. Ay, Lencho. Y hablando de eso, ¿cuánto le debo de la lámpara? Bueno, de la lámpara. Oiga, ¿cómo hablando de eso? Deje, deje, deje. No es nada. Bueno, la cuenta no va a ser también muy gorda que se diga. Oye, Teresita, pues ya me voy. Oye, y si se descompone otra vez la bomba, pues nomás me llama. Y vengo corriendito. Oye, mi papá te quería ver, te quería enseñar algo. ¿Qué cosa? Míralo ahí bien. Oye, Emanuel, a propósito de la bomba. Dígame, don Quirino. Me decías hace tiempo que sería bueno cambiarla, ¿no? Pero saldría muy cara. Uy, olvides, están saliendo carísimas. Hace tiempo me regalaron este papelito, mira. Ay, papá, pero si no vamos adelantados en las clases. Ay, hija, nada más quiero que vea el dibujo. A ver, a ver. Oiga, ¿qué es? No me diga que es una bomba. Justamente. Y la persona que me lo regaló me explicó que se trataba de una bomba de muy bajo costo que uno mismo puede construir e instalar. Y no más. Oye, papá, pues así puedes ahorrar mucho dinero. Bueno, no tengo para otra cosa. Tal vez para esto sí. El caso es que necesito ayuda. Ay, don Quirino, pues yo estoy puesto. ¿De verdad? Claro. De acuerdo con esto no se requiere más de dos días. Y a poco le vas a entender. Bueno, hija, él no lo haría solo. Yo le iría explicando las instrucciones y de acuerdo con eso, pues lo hacemos los dos. Oiga, pues está muy bien. Cuente conmigo. Bien, bien. Oye, papá, ¿y a quién se le ocurrió la bomba esta? No sé bien, hija, pero es que hay información sobre muchos inventos como este. Inventos que se han hecho con la intención de que la gente pueda construir cosas que de otra forma, pues serían muy caras. Oiga, pues qué bueno. Bueno. Es una buena ayuda. Claro, claro. Sí. Oiga, pues yo ya me voy. Ahí le dejo la bomba a ver cuánto le dura. Bien, bien. Ahí llevo mis cositas. Adiós. Ahora, apúrate que tenemos mucha chamba. Ya, maldito pueblo bicicletero. Toma. Ah, cállate. Órale. Con cuidado, con cuidado. Órale, maneja, vámonos. Deja cerrar esta cosa, hombre. Ok. Vamos. Pues la mera verdad, ninguno de los dos tenía razón, pero menos tú. Son ánimas de empina, yo sé lo que te digo. Pues eso solo tú lo sabrás, porque estás más para allá que para acá. Porque a mí se me hace que estás jugando tu último tiempo extra, y por eso las ánimas vienen por ti. No digas eso ni de broma. Que tu boca se haga chicharrón. Ay, 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 que sea menos, hombre. Oye, oye, ¿y para qué te llevas todas estas herramientas? Ah, pues es un asuntito que tengo que arreglar y ya me voy, porque tengo mucha prisa. No, dímelo de una vez. No puedo, porque tengo mucha prisa. Mira, deprisa me lo di, si no, no te presto. Mira, es un invento que tiene don Quirino y quiere que lo hagamos entre los dos. Ya ves, no es nada. Nos vemos. ¿Invento? Claro. No será el hilo negro ni el agua tibia. No, 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 no. Ese don Quirino tiene muy buenas ideas. Claro. Lo que pasa es que los dos se quieren volver ricos. Y con mis herramientas. No, no. No, 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 no. Yo les puedo ayudar en el trabajo. Les puedo pedir participación en el negocio. Claro. Y así nos volveremos ricos los tres. Y con mi gran experiencia. Claro. Pues hace rato que doña Cuca nos estaba platicando que le regalaron unos aretes el día de su boda. Me acordé de una pulsera de mi mamá. ¿Y todavía la tienes? Sí, mi papá la tiene guardada. ¿Y por qué nunca te la pones, Tere? Pues porque me da miedo perderla. Está bien flojo el broche. Ay, yo también tengo muchas ganas de una pulsera. El día que vayas a mi casa te la enseño. Te va a encantar. ¿Y cómo es? Es delgadita, no creas que es muy grande. Es de filigrana. Un día que mi papá fue a Oaxaca se la trajo a mi mamá. Es la cosa más linda del mundo. Sí, esas también son muy bonitas. ¿También? Pues de cuáles me estás hablando. No, es que yo estoy pensando en algo más moderno. Pues las cosas de filigrana todas son iguales. Por eso te digo, en algo que sea pues más diferente. Pues a mí me gusta como la de mi mamá. Bueno, Tere, en gustos se rompen géneros. A mí me gustan las que dices, pero me gustan más de las otras. Pues sí, como tú dices. Cuestión de gustos. Pues sí. Qué bonito pelo tienes, Elisa. Ay, ya se me fue. ¿Qué? Un punto. ¿Ya? Ya. Oye, chafarita, ¿no quieres irte a mi casa? Porque me la cargare. ¿Y sos? Sí. Pero necesito grabar a mi papá. Oiga, no me lees a su camioneta, por favor. Érante, ¿no ves que estamos ocupados? No, mano, cállate. Por favor, me lees a su camioneta, sí voy a entrar a mi casa. ¿Casa? ¿Aquí es tu casa? Sí. Uh, en media hora nos vamos. Ándale, sí, por favor, necesito sacar unas cosas. Oye, ¿abraste con tu suegro? Sí, bueno, un viejo grandote, viejo tonzote, así, mano. Por favor, denme permiso de entrar a mi casa, luego platican, ¿sí? Ya te dije que en media hora nos vamos, mano. Estamos bajando de equipo, ¿qué no ves? Yo también tengo que estar. Espérese, hombre, ya. Ándale, sí, por favor. Espérese, salud. Salud. Dame un cigarro. Ahí te va. Míralo, compré esta mañana. Uy, qué corriente, hermano. Ándale, señor. Son unos corrientes, pero sabrosos. No estás molestando, hermano. Por favor, denme permiso, ya te dije que nos vamos. Ahorita, 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 ahorita. ¿Por qué saliste, hombre? Porque tenía que salir, ándale. Pues no hubieras salido, hermano. Espérese, hombre, está muy picudo este pajarito, oye. Es que es provincia, hermano. Provincia. Provincia. Gracias.